¡Buenos días, amigos! Señor Berkley aquí contando con el calendario. Y también vamos a cantar. Contamos un canto del número 10. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Cuéntalos conmigo. Uno, dos, tres deditos. Cuatro, cinco, seis deditos. Siete, ocho, nueve deditos. Y uno más son diez. ¡Muy bien, amigos! So, hoy es lunes, dieciocho de mayo, dos mil veinte. Praticamos juntos. Hoy es lunes, dieciocho de mayo, dos mil veinte. Usted es solo. Hoy es... ¡Muy bien, amigos! Si hoy es lunes, entonces, ayer fue domingo, y mañana será martes. Podemos decir, hoy es lunes, ayer fue domingo, mañana será martes. Praticamos juntos. Hoy es lunes, ayer fue domingo, y mañana será martes. ¿Ok? Usted es solo. Hoy es... Ayer fue... Mañana. ¡Excelente, amigos! Y nosotros sabemos que son siete días en la semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. Y los días tienen los nombres. Y vamos a cantar. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cantamos juntos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ustedes pueden cantar. Domingo, domingo, jueves, sábado, domingo, jueves, sábado, domingo, sábado, domingo, jueves, dát aftermath. ¡Excelente, amigos! Entonces, hoy es el 18 de mayo, siete días en la semana. Ahora vamos a contar cuántos días en el mes de mayo. Contamos. Veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno. Treinta y uno días en el mes de septiembre, siete días en la semana, y hoy es lunes, dieciocho de mayo, dos mil veinte. Muchas gracias, amigos. Nos vemos mañana. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.